Amarte así Amarte así Es una confusión Lastima el corazón Desgarran mis sentimientos Vamos a ver si es la verdad O juegas a lo mejor Por favor, necesito saber Yo sé que tu esposa es amiga de Margarita ¡Lo sé! Ella tuvo algo que ver contigo O con la droga que usabas Por favor, Nacho, cálmate, por favor Puedo hablar perfectamente sin que me amenaces No te quiero amenazar, pero necesito saber Necesito saber Nacho, tú no eres tonto Ni has perdido la memoria Esa mujer de la que me estás hablando Margarita, esa amiga de tu esposa ¿Tú recuerdas haber estado alguna noche con ella? ¡No! Entonces no será que nos tuviste jamás Me acuerdo que tú y yo salíamos con muchas mujeres Me acuerdo que nos divertíamos muchísimo Me acuerdo del juego de los anillos Pero el otro día que me dijiste lo de la droga Me puse mal Olvida lo de la droga, Nacho Por favor, te lo pido Lucho, soy doctor Yo sé que esa droga es peligrosísima Y sé que esa droga la usan para violar mujeres No, no, Nacho, no Tú no violaste a nadie A nadie ¿Puedo preguntarte a alguien eso? Sí Yo te conozco de siempre Siempre fuimos amigos, ¿no? Recuerdo cuando me decías que no podías hablar con tu hermano y que conmigo sí ¿Qué nos pasó, Nacho? ¿Por qué me hiciste a un lado? ¿Por qué dejaste de llamarme? ¿De hablarme? ¿Usted me está pidiendo que le ayude? ¿Que yo le ayude? Que usted le ayude a elegir el vestido para la boda Mi hija habla claro ¿Usted no entiende? ¿O se está quedando sorda? No, no La escuché La escuché muy bien Pero lo que pasa es que... Ay, ya, Margarita, está bien Margarita es un hombre, ¿no? Sí, Margarita Me preocupa, Chantal No sé cómo puedes olvidar un hombre tan vulgar Bueno Mira, Margarita Quiero que vea bien estos diseños Y me diga cuál elegiría para mí Uy, no, señorita Yo no podría hacer eso ¿Por qué no? Pues porque usted es una mujer muy elegante Refinada Con muy buen gusto En cambio Yo soy vulgar Ay, parece que hoy nos despertamos bañadas en sinceridad Me alegra que lo reconozca Está bien, Margarita No piense en mí Mire estos diseños Y dígame cuál elegiría para usted No, tampoco podría hacer eso Se lo estoy pidiendo Yo no podría escoger un vestido de esos Porque jamás podría tenerlo Son muy caros para las mujeres como yo Usted tiene razón cuando me dice que soy pobre ¿Se ofendió? No, no, señora Lucrecia La verdad no ofende Lo que quería decirles es que Para los pobres Es muy emocionante tener un vestido de novia Pero nos conformamos con que sea blanco Ahora, si me disculpan Voy a atender a las niñas Con permiso Me parece o se burló de nosotras Señorita Sí Sí Sí, 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 sí ¿Sí qué? Que sí Que soy señorita ¿Y eso qué tiene que ver? Es lo que me preguntó Si soy señorita Arriba No No fue así Yo seré incapaz de preguntarle una cosa así Solo la llamé ¿Qué le pasa? ¿Está nerviosa? Señor Francisco Es que cuando usted me mira Yo me pongo tan nerviosa Tiene unos ojos Gracias por el café Adelio Sí, tienes razón Dejé nuestra amistad porque Porque tú no estudiabas No tenías un trabajo estable Siempre estabas en cosas raras No todos tuvimos la suerte, Nacho De haber tenido una familia que nos permita ir a un buen colegio ¿Sabes qué? Yo nunca tuve un buen trabajo Y tampoco lo tengo ahora ¿Acaso tú tienes un buen trabajo para mí? ¿Qué nos pasó, Lucho? A ti Cosas muy buenas Fuiste al otro lado Eres médico Con solo mirarte Uno se da cuenta que te ha ido muy bien ¿Y a ti? No me puedo quejar Olga es Una buena esposa Tiene un trabajo estable Como tú dices Y yo le ayudo Cuando puedo con algún negocio Cuando me sale ¿Qué clase de negocio? Tranquilo, Nacho No soy narcotraficante Y si lo fuera No tendría el auto barato que tengo Ni viviría en el lugar donde vivo No soy un delincuente inicio Escuchándote Me acuerdo de Cuando éramos amigos Soy el mismo Lucho de siempre Yo no cambié Tienes razón Tú no cambiaste A lo mejor el que cambió fui yo Tienes un amigo Me refiero Alguien con quien poder hablar Contarle tus cosas Y no hay más ¿Entiendes? Esa clase de amigos no No abundan ¿Y tu hermano? Nos llevamos bien Pero con mi hermano Hay cosas de las que no puedo hablar Ignacio Cuando tú necesites Una oreja Para que te escuchen Recuerda lo que yo Aún tengo dos Me dio gusto Me dio gusto hablar contigo Gracias Lucho Nacho Cuando quieras Cuenta conmigo Francisco Soy yo Lucho Tengo que verlo urgente Resulta que me fui de pesca Y me fue muy bien Señor Francisco Y él pensó que yo no me iba a dar cuenta Porque me estaba mirando De ladito Así Porque él no quería que yo pensara Que me estaba viendo ¿Me entiendes? ¿Estás segura? ¿El patrón te miraba? ¿Qué? Si me miraba Me di vuelta Y me clavó los ojos ¿Qué? Si me miraba Me di vuelta Y me clavó los ojos Pero si te estabas yendo ¿Cómo es posible que te clavara los ojos? ¿Qué? ¿Tienes ojos en la espalda o qué? Ay Margarita Bueno Es que no me dejas explicarte bien Pero bueno De todas maneras Hay cosas que son difíciles de contar Hay que estar ¿Me entiendes? Hay que estar Sí, claro Hay que estar ¿Pero qué? ¿Te dijo algo O te insinuó algo? ¿Que si me dijo? ¿Que si me dijo? No Mejor dicho No me dijo nada Me preguntó Ay, lo que me preguntó ¿Qué te preguntó? Si eras señorita ¿Te pregunto si eras señorita? ¿Te pregunto si eras virgen? Ay, bueno, no De esa manera, no El patrón no es tan bruto como tú Él lo pregunta de otra forma ¿Me entiendes? ¿Y cómo te lo preguntó? Mira Te lo relato bien Yo le puse el café, ¿no? Le dejé Le apoyé el café sobre la mesa Y me di vuelta Y me estaba yendo hacia la puerta Y nomás que algo ¿Señorita? Sí, ¿y qué más? ¿Cómo qué más? Pues sí ¿Qué más te preguntó? Le dijo señorita ¿Y luego qué te preguntó? Me lo dijo de esta manera ¿Señorita? Así nada más Ay, Margarita, me pones nerviosa ¿Cómo si nada más? Está bien claro El patrón quería saber si lloraba Dios mío, ¿no entiendes, eh? Está más claro que el agua ¿Qué he hecho, don Pedro? Insecticida Para las cucarachas Ahora Mira Echa tú porque a mí me afecta Pero yo nunca he visto cucarachas Porque siempre he hecho insecticida No me gustan las cucarachas Juan Si me permites decirte algo Creo que estás cometiendo un gran error No se puede estar casado con dos mujeres Y estoy seguro que una de ellas Va a descubrir el engaño Don Pedro No se preocupe Lo tengo todo calculado ¿Todo calculado? Sí, mire A la Vero le voy a decir que trabajo todo el día Que me vengo para acá Y por eso llevo tarde en las noches ¿Y a la otra? A la otra le voy a decir que trabajo toda la noche Que luego salgo de aquí Voy al otro trabajo Y por eso llevo en las mañanas ¿Y los fines de semana? Pues a una le voy a decir Que los sábados trabajo 24 horas Y a la otra le voy a decir que el domingo trabajo 24 horas ¿Ya ven? Está todo calculado Ay, Juan ¿Tu sueldo? Si dices que estás trabajando para ellas ¿Qué vas a hacer con tu sueldo? Porque no creo que te alcance lo que ganas aquí Para sostener dos casas, mi amigo Ese Ese es un pequeño detalle que no he podido calcular Ni mucho menos resolver La lana ¿Qué pasó, Lucho? Algo muy bueno Recuperé un amigo, señor Francisco Nachito ¿Y? No te entiendo A ver, Ignacio vino a verme Estuvimos recordando viejos tiempos Confía nuevamente en mí Tengo Un amigo Y eso nos conviene Sí, por supuesto que nos conviene Y ahora vamos a poder controlar más de cerca El tema de su sobrino ¿Qué sobrino? El bastardito que le dejó de regalos Yo no tengo ningún sobrino idiota Era una broma, Pancho Francisco Señor Francisco No me gustan tus bromas Ok, perdón Quiero que conserves esa amistad con mi hermano Seremos Puña Y mujer Y no dejes de vigilar a mi cuñadita Estoy en eso Lo mantengo informado, señor Francisco Hola Yo... Me podría decir si está en un sesión Cómo no, doctor Pase, por favor Gracias Ahorita mismo le aviso No, mejor no Mejor le avisa que Ramiro quiere hablar con ella La espero aquí Qué casualidad Yo también quería hablar contigo Pasa No, mejor no La última vez que vine a la casa Tu hermano me corrió No quiero tener problemas Ese es mi hermano Francisco Intolerante y machista Mejor pasamos al jardín ¿Ven? Ya Soy yo Quiero verte Santal Dije que quiero verte ahora Así está mejor Abuelito 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 ¿Qué pasó, muchachos? Venimos a pedirte que formes el equipo ¿El equipo? Sí Queremos formar un equipo de verdad Sí Pelear contra otros equipos Ah, ya entendí Ustedes lo que quieren es hacer una especie de campeonato, ¿no? Sí 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 Es, 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 es Qué bueno ¿Y cómo lo van a hacer? A ver, cuéntenme ¿Quién va a ser el portero? Aquí tenemos al gordo de portero Ah, pues qué bien Ay, me encantaría ayudarles Pero se... No A veces no me siento bien ¿Está enfermo? No Bueno Es que Miren, yo puedo ayudarles Ustedes deberían buscar un entrenador Y yo lo ayudo ¿De casualidad no conocen a algún entrenador? Eh, Frijolito dijo que conocí a alguien Sí Yo sé que últimamente no he ido mucho a la iglesia Y si estás enojada conmigo Lo voy a entender Pero necesito pedirte algo muy importante Necesito que me hagas más dura Que no me dejes sentir lo que estoy sintiendo ¿Y qué es lo que estás sintiendo? Amarte así Es una confusión Lástima Amarte así Me ha enseñado lo que es el dolor Yo... Verá, señora, yo... Yo estaba rezándole a la Virgen Dos cosas La primera Esto no es una iglesia De modo que si quiere rezar Se busca una Está bien, señora Yo pensé que rezando aquí no le hace daño a nadie Pensó mal O mejor dicho, no pensó No lo haré más, señora Con permiso Un momento Le dije dos cosas Falta que me diga Qué es lo que está sintiendo Cuando yo rezo... Sé perfectamente lo que está sintiendo Así que no me mienta No, señora, yo no miento Lo que pasa es que cuando yo hablo con la Virgencita... ¿Quiere que le diga lo que está sintiendo? Es que yo no siento nada Rabia Odio Eso es lo que usted siente por mí Odio Y como sabe que eso está mal Le está pidiendo a la Virgen que la ayude ¿Es así? No, señora, no es así Yo no la odio ¡Mentira! Señora, yo no miento No la odio Yo sé que... Yo creo... Que usted... Debe haber sufrido mucho en su vida Sí Mucho Cuando una madre pierde a una hija Ya nada es igual Nada ¿Qué es eso tan importante que tienes que decirme, Gregorio? No tengo todo mi tiempo a tu disposición Sabes que debes hacer lo que yo te ordené A mí no me gustan las órdenes Menos te va a gustar Que le haga llegar a tu novio el video donde estás en la cama conmigo ¿Qué quieres? Decirte que no puedo esperar tanto tiempo No te entiendo Que necesito el dinero Que no voy a esperar a que te cases con el doctorcito ¡No tengo el dinero ahora! Pero necesito el dinero ya Así que te las ingenias para conseguirlo Así como... Me regalaste un auto muy bonito Creo que puedes conseguirme buena lana No me arruines el negocio, Gregorio No te conviene ¡Quiero el dinero! Y no me mandes a tu mami A hablar conmigo A mí no me gustan las abuelitas Si no hay negocio para mí Tampoco lo habrá para ti ¡Espera que me case! ¡No! No voy a esperar ¡Quiero el dinero ya! ¿Cuál es la pregunta? ¿A ti te gusta el fútbol? Sí, el fútbol me encanta ¿A mí también? Ya lo sé ¿Y a mis amigos también? Sí, claro, ya lo sé Es que el abuelito de Coño No puede ser nuestro entrenador siempre Nada más pude ser nuestro ayudante ¿Y entonces? Quiero que tú seas el entrenador ¿Yo? ¿El entrenador de tu equipo? Sí Híjole, eso es un honor Es un sueño hecho realidad Siempre he querido ser el entrenador de un equipo ¿Cuándo empezamos? Eh... Le tengo que llamar a Toño ¿Me prestas tu teléfono? Sí, claro ¿Me marcas al restaurante? No me sé el teléfono del restaurante Yo tampoco Uy, pues ya no podemos llamar ¿Por qué querías hablar, eh? Porque Toño va a estar con su abuelito en el parque Entonces le iba a avisar que tú y yo íbamos ahorita para allá Ah, bueno, pero ¿por qué no nosotros vamos para allá? Si Toño y su abuelito nos van a estar esperando ahí Vamos allá, nos alcanzamos ¡Vamos! Sí, yo ya no tengo consultas Vamos Vamos No, yo no tengo nada que pensar en la situación Yo nunca estuve confundido con lo que siento ¿De verdad no te sentiste raro besando a una monja? Sí, me sentí raro, raro Sí Es más, la primera noche no pude dormir nada por el remordimiento Intenté olvidarte Intenté todo Hasta le pedí a Dios que me ayudara a olvidarte Pero... No pude ¿Y tú? ¿Yo qué? ¿Vas a regresar al convento? Todavía no No regresaré al convento hasta descubrir qué está pasando ¿Qué me está pasando a mí? ¿Y estos calcetines? En el cesto de la ropa sucia Pero si no están sucios Ay, ¿cómo que no? Si te los pusiste todo el día de ayer Así que hay que lavarlos Bueno, como tú digas Daniela, no te veo recoger tu ropa Ay, hazlo tú Pero es tu ropa, mi amor Y tienes que aprender a hacerlo Y también tienes que aprender a no tirarla en el piso cuando te desvistes Ay, inútil ¿Qué dijiste? Quiero que me repitas lo que dijiste Te pregunté algo Y no te voy a escuchar Claro que me vas a escuchar Te digo que me vas a escuchar Y me vas a escuchar Mira, Daniela Este es mi trabajo Yo trabajo aquí Soy empleada Y si yo te respeto aunque seas una niña malcriada Tú también me tienes que respetar a mí La gente no es basura, Daniela La servidumbre es gente como tú Como yo no Sí, como tú sí Te voy a decir algo Escúchame muy bien Si tú me vuelves a insultar Si me vuelves a faltar al respeto Me voy a ir de esta casa Pero antes Te voy a lavar la boca con jabón Te lo juro que lo hago Sé que me quieres, Anunciación Lo sé, lo siento No, por favor Mi hermano me presiona Y ahora me presionas tú también Necesito tiempo Pero, Anunciación Por favor, no De verdad Necesito tiempo Mira, él es el abuelito de Toño Y él es mi amigo, Don Pedro ¿Usted también se llama Don Pedro? No Él se llama Nacho Igual que yo Bueno Pero tú no eres un Nacho Eres un frijolito Hola, Don Pedro Lo vi muchas veces en el restaurante Pero nunca me presenté Soy Ignacio ¿Ignacio? A mí siempre me gustó mucho ese nombre Yo tuve un... Mejor hablemos de fútbol ¿Sí? Sí, sí Estos niños son excelentes jugadores Es más Necesitan un mejor entrenador No, bueno Ese soy yo Si tus amigos quieren Si están de acuerdo ¡Sí! No, señor Por supuesto que no se me olvidó Esta noche es la cena Sí Entonces voy a hacer una reservación En un restaurante elegante Sí Como usted quiera Pero... ¿Pero qué? Es que... Mi ropa es muy sencilla Muy bien Me gusta la gente con gustos sencillos Y a mí después Ay, me asustó No, no se asuste, Margarita Yo la voy a ayudar ¿Va a ayudarme? Sí Para la cena de esta noche La voy a ayudar Para que usted esté muy bonita No me mire así Quiero resarcirme con Francisco Ayúdeme a hacerlo Por favor Amarte así Es una confusión Lastima Amarte así Me ha enseñado Lo que es el dolor Uno, dos Uno, dos Arriba, abajo Arriba, abajo Muy bien, muy bien Síganle Cricolito Cricolito habla mucho de usted ¿Sí? Sí Dice que está orgulloso De su amigo el doctor Yo también estoy muy orgulloso de él Muy orgulloso de que sea mi amigo Es un niño maravilloso Sí, sí, sí Lo digo Pobrecito Sufre tanto por no tener padre Sí, claro Yo no entiendo, don Pedro ¿Cómo puede haber hombres Que puedan abandonar a sus hijos? ¿Abandonar? Sí ¿Usted conoce a la mamá de Cricolito? Digo, ¿se conoce bien la historia del niño? Sí, sí, sí Claro, claro Primero Lo abandona el padre Y luego la mamá le miente Inventándole un padre en una tumba que nunca existió Te juro, don Pedro Que si yo pudiera Le llevaría a ese niño con mi hijo Oiga, don Pedro ¿Usted no tiene hijos? Qué tonto soy Por supuesto que tiene hijos Si Toñito es su nieto Sí El padre de Cricolito no está muerto Solo inventó a su mamá para no lastimarlo Por favor, don Pedro Usted, explíqueme ¿Qué puede tener un hombre en la cabeza para abandonar a su hijo? ¿Qué digo en la cabeza? En el corazón ¿Qué? Si es que tiene corazón, ¿verdad? Niños Vamos a correr Niños Vamos a correr ¿De verdad te dijo eso? Fue increíble, deberías haberlo visto Ignacio y yo nuevamente amigos ¿Y eso es bueno o es malo? Mucho a mí me da miedo que alguna vez Margarita descubra lo de la droga y te denuncie Yo pasé esa noche con ella Ya sé, fue Ignacio Pero la droga en el refresco Se la pusiste tú ¿Quieres olvidarte de una buena vez de esa noche, Olita? Me gustaría Pero cada vez que la veo a Margarita me lo recuerda No, tonta ¿Cómo se te ocurre que voy a ayudar a esa vulgar niñera? Me dijiste que la ibas a vestir Mira ¿Qué? Ay mamá, ¿por qué me muestras una foto de Corina? Porque así lucirá la niñera Y por supuesto Francisco se pondrá furioso Y ahora sí la correrá Nadie ocupará el lugar de tu hermana en su corazón Francisco la mamá Por supuesto que voy a estar ¿Le puedo invitar un tecito? Está bien Hasta luego, Pedro Pues ya está, doña Evangelina Ya le compuse el baño y ya no se le sale el agua Ay, no sabe cómo se lo agradezco, Patocho Yo traté de arreglarlo, pero se seguía saliendo el agua Hola, abuelita Hola, Patocho Hola Vamos a darme un baño ¿Qué? ¿Va a llover? Creo que no te escuché bien ¿Te quieres bañar? Sí, abuelita ¿Sin que nadie te lo ordene? Sí, abuelita ¿No entiendes? Hoy fui a jugar fútbol Y no es bueno quedarse mojado así de sudor Bueno, yo me tengo que ir a hacer algunas cosas Los dejo festejando este acontecimiento Adiós, Patocho Adiós, Don Frijolito ¿Qué tengo? Quiero saber si tienes fiebre Porque este amor tan repentino al agua no es normal Entonces, ¿es en serio? ¿Vas a salir a cenar con ella hoy en la noche? Por supuesto que sí Me gusta mucho esa mujer, hermano Me gusta mucho Pero, habiendo tantas mujeres tan bonitas ¿Por qué te gusta ella? Bueno, tú mismo me animaste a salir con ella Sí, sí, pero... Yo creo que te vas a arrepentir Te vas a... Te vas a buscar un problemón Ella es tu empleada y... Y uno no debe de mezclar No te preocupes No va a haber ningún problema Mañana te cuento ¿Mañana? O sea que... Si ibas a salir con ella Bueno, lo planeado es ir a cenar Pero... Ya sabes, uno no nunca sabe Ah, por cierto, antes de que se me olvide Tengo que hacer la reservación Es un lugar muy bonito Bueno Sí, por favor Quisiera hacer una reservación Dos personas A las nueve de la noche Reyes Sí, Reyes Muchísimas gracias, señorita Listo Ahora me voy a ver a mis hijas Sí, sí Buenas tardes, señorita Quiero hacer una reservación Para hoy en la noche ¿Ya no tiene reservaciones? Bueno Muchas gracias Frijolito se acaba de dar un regaderazo Y se está vistiendo en su cuarto Aquí no nos puede escuchar Dígame ¿Qué pasa con mi nieto? Bueno Evangelina Usted sabe que yo conozco La verdad acerca del padre de Frijolito Y también sé lo que usted me dijo acerca de este muchacho ¿Y? Bueno, pues Acabo de estar con él ¿Con el padre de Frijolito? Sí Y se encendió un foco de alerta roja No me asuste No me diga que descubrió la verdad No Bueno Él sabe Que el papá de Frijolito no está muerto No me pregunte cómo lo sabe Pero lo sabe Y me acaba de decir algo terrible ¿Qué? Que si él pudiera Se llevaba a Frijolito a vivir con él Ay, Virgen Santísimo Lo estás haciendo para hacerme enojar, ¿no? ¿Qué? Salir con mi hermano ¿Que yo con su hermano para hacerlo enojar a usted? Ay, doctor, por favor Si usted no es el centro del universo Voy a salir porque me invitó Y porque me gusta, ¿eh? Cenar Cenar me gusta Ahí está Te gusta cenar Pero no te gusta mi hermano Yo no voy a permitir que lo haga sufrir No lo voy a hacer sufrir, por favor Es una cena Es una cena Pero después viene una tomadita de mano Y después ¿Después qué? Después viene lo de después Pues lo que venga después solo le importa a su hermano y a mí Voy a permitir que te salgas con la tuya ¿Cuál es la mía? Sabes perfectamente de lo que estoy hablando No, no sé de qué me está hablando Pero no lo va a poder impedir ¿A qué sí? ¿A qué no? Aquí estoy, señora Ya dejé a las niñas en la cocina Como usted ordenó Muy bien Entonces vamos a empezar El cuarto de las niñas es el mejor lugar Señora Sé que me dijo que me va a ayudar Pero no le entiendo ¿Qué es lo que vamos a empezar? Hoy va a descubrir Que Cenicienta existe Va a lucir hermosa En la cena de esta noche Hermosa Bueno, bueno Vamos a comenzar por el cabello Pasemos al baño Y yo misma se lo voy a arreglar Hola, mi amor Me dijo David que ya estabas en la casa Llegaste temprano hoy Estoy cansado Entonces hagamos lo siguiente Te lleno la tina Así te das un baño bien calentito Y te relajas Y pido que te suban a la cena aquí ¿La cena? Oye, ¿y... Si salimos a cenar afuera? ¿Ya no estabas cansado? Sí, bueno, no importa Hace mucho que tú y yo no salimos a cenar ¿Te parece? Doña Evangelina Él es Temo Mucho gusto, Temo El gusto es mío, señora Y discúlpe lo de anoche ¿Lo de anoche? Sí Rosita me contó que usted me invitó a cenar Pero tuve que irme Ya sabe cómo son los negocios, ¿no? Pero si la invitación sigue esta noche Pues aquí estoy Bueno, claro ¿Si gustas? Por supuesto que quiero Y mire lo que traje Tequila Y este es un muy buen tequila De los más caros Toma Esta es la nueva lista de precios Los comenté ¿Qué? ¿Le vas a decir que es lo que tengo que hacer Con mi restaurante? Pero Gregorio El negocio anda muy mal Si tú aumentas los precios No digas estupideces Todo lo que dices son estupideces Este negocio anda mal por tu culpa Mi madre fue una tonta Incluirte en este negocio Eres un inservible Pedro No le haga caso Aquí el inservible es él ¿Qué tenemos? Don Pedro Don Pedro ¿Sabes qué, Juan? Vamos a que le chequen la presión de una vez ¿No? Ándale ¿Qué? No nos cuesta Toño Cierra el restaurante Hoy no trabajamos Pon el cartel de que está cerrado, por favor ¿Sí? ¿Sí? Estoy una vez aquí Y se come muy bien Podemos sentarnos en cualquier mesa, ¿no? Sí, claro Hay que juntar lana para salvar al frijol Sí, sí, sí Voy corriendo para allá Espérame Abuelita, voy al frijol ¿Frijolito? ¿Frijolito? Si quiere ir a buscarlo Yo me quedo aquí cuidando a Rosita No Se fue al restaurante, ¿verdad, Rosita? Sí, yo escuché que para allá iba Pues déjelo No le va a pasar nada En la calle se va a hacer hombre Está quedando hermosa, Margarita Mi yerno va a estar feliz cuando la vea ¿Por qué me ayuda? Por mi yerno Vi que a usted le llama la atención Que a usted le gusta Mi pobre está tan solo Desde que murió mi hija se quedó tan solo ¿Entiende por qué lo hago, no? No mucho Eso no importa Lo que importa Lo único que importa es que se vea hermosa Ya me imagino la cara de mi yerno cuando la vea Estoy loco Muy loco Yo sé hacer tortas de jamón Entonces yo te ayudo Y yo soy el visero ¿Eh? Entonces, ¿qué atenderlos? Ahí están los sesos ¿Qué es eso? Es lo que le dan a los clientes para que escojan lo que van a comer Ah ¿Y no van a comer tortas de jamón? Sí, pero la tienen que escoger Ah Gracias Dile a tu padre que no se atienda Yo soy el mesero ¿Qué quieren? Yo voy a estar ahí Me gritan cuando elija las tortas de jamón ¿Qué pasó? Ya está ¿Pasa algo? Pasa mucho, señorita Y la vi en el cuarto de las niñas Es una burla ¿Verdad, Francisco? No Es un homenaje ¿Urla? ¿Homenaje? ¿De qué hablan? Margarita, estás hermosa ¿A dónde vas? A cenar conmigo Tranquidora ¿Pero vas a salir con esa mujer vestida así? ¡Francisto! 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 No quiero tortas de jamón ¿Entonces qué quieren? Uno quiere Machaca Con huevo De Monterrey Y otros quieren otras cosas ¿Pero qué dice él? Nada Yo no escribo tan rápido Pero dijeron algo Huevo de... Mole con... Ya no me acuerdo Es bien rico el mole ¿Lo sabes hacer? No ¿Y la machaca con huevo de Monterrey? Tampoco Voy a decirles algo Porque con el dinero que paguen Podemos salir Para este restaurante Claro Hay que cocinar a como del lugar Vamos a pensar Tengo una idea ¿Por qué? No agarramos todas las salsas Y se las ponemos a las tortas de jamón Pero si no quieren tortas Ay Se las tapamos con las salsas Y así no van a saber Que son tortas de jamón ¿Me puede explicar ahora Por qué su suegra dijo lo que dijo Y usted... Olvide lo que dijo Lucrecia Está usted muy bonita Margarita ¿Cómo que no está mi reservación? Si hablé para confirmar Soy el doctor Reyes Sí Ocurre que hubo una confusión señor Seguramente Aquí está la mesa de señor Reyes Pero como vino otro señor Reyes Ah No se preocupe Es mi hermano Vamos a compartir la mesa ¿Está tu hermano? Sí Mira que casualidad Parece que tenemos los mismos gustos Escogimos el mismo restaurante ¿Les molesta si compartimos la mesa? Rosita ¿No crees que es un poco tarde? No se preocupe por nosotros señora Váyanse a dormir si quieren Yo voy Ay don Pedro ¿Qué hace aquí el restaurante? Está cerrado Es que tuve un susto por mi prisión arterial ¿Cómo que cerrado? Sí Si Frijolito se fue a trabajar allá ¿Cómo? Vamos para allá A contar la medicina ¿Qué hace aquí el restaurante? Un, dos, tres La cucaracha, la cucaracha Ya no puede caminar Porque no tiene, porque le falta Las dos patitas de atrás Lo que pasó es que dimos el mismo pedido y seguramente se confundieron Por eso no hicieron la segunda reservación ¡Qué casualidad increíble! Bueno, brindemos Sí, brindemos por el adelanto de nuestra boda ¿Adelanto? Sí, en realidad veníamos a cenar solamente Pero se me ocurrió decirle en el auto a Ignacio de adelantar nuestra boda Y él estuvo de acuerdo Así que brindemos ¿Y ustedes por qué brindan? Ya sé, déjenme adivinar Brindan por el noviazgo Bueno, pero déjame felicitarte Déjame darte un abrazo Ven acá, déjame darte un abrazo Felicitarte ¿Puedo besar a la novia?